Este es el nuevo Parque Paseo del Teleférico. Está en la zona histórica de los Fuertes de Loreto y Guadalupe, justo frente al Mausoleo de Zaragoza. El gobernador Rafael Moreno Valle inauguró esta obra que incluye canchas de usos múltiples, andadores, fuentes, palapas, una ciclovía y un lago artificial en una extensión de 30 mil metros cuadrados. Este Parque del Teleférico será sin duda un complemento del rescate que hicimos con motivo del 150 aniversario de la Batalla del 5 de mayo de todo el centro cívico-cultural de los Fuertes. Considero que no solo será un patrimonio turístico adicional y una oferta adicional para Puebla, sino también un espacio para que podamos los fines de semana convivir. Este parque incrementa el patrimonio ecológico de Puebla y genera espacios de recreación para las personas. Su intervención tuvo un costo de 68 millones 347 mil pesos. Estamos hablando de un proyecto que está totalmente integrado al rescate de los Fuertes, que se va a integrar al teleférico que ya se está construyendo y que va a ir hacia el centro expositor. La ciclopista de 2.28 kilómetros conecta los siete parques ya rehabilitados en la zona de los Fuertes y hace un recorrido total de 7 kilómetros. Este tipo de espacios, además de promover la convivencia familiar, atraen al turismo local y nacional. Miriam Pomposo, Azteca, Noticias. Gracias. 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 Gracias.